Chst, silencio Vale, pues ¿Dónde coño está esto, tío? ¿Dónde coño está esto, tío? Aquí Vale, pues pongo el nuevo contador Un segundo Ma Ma Ya Uh Mario Time Aplicar 60 minutos Vale, lo tenemos, chicos Lo tenemos La nueva cuenta atrás Me toco como de plataforma Uf Ya me jodiría punto com, macho Ya me jodiría punto com Pues mucha suerte, tío Que sea lo mejor Sinceramente hablando Va, esto Bueno, lo voy a dejar aquí No, lo puedo dejar No, lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí Se ve bien, ¿no? Ahí Un poco me pega que está ahí Pero bueno, es que la cámara tengo que tener aquí sí o sí ¿Vale? Eh, aplicar esto Vale, y pongo el contador Y ya estamos listos Estamos ready, pa Estamos ready, pa Eh, nivel air Bla, bla, bla Esto por aquí Bla, 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 bla Esto, bla, bla Pau, pau Y Debería de Actualizarse Ahí está Vale, perfecto Pues let's go Let's go, gente En línea multijugador No, soy bobo He empezado mal He empezado mal He empezado mal Vale Ma Yahoo 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 Esa mira, Mario Ahí, let's go Ya Yahoo Ma Venga, Yoshi Yoshi precioso Let's go Mario time La gente no No se sabe muy bien El pinball boli La gente No se lo sabe Domingo Pasé a ser Dío oficial del reto Me está molando mucho Me sirve, me sirve Me sirve Cada domingo Si os gusta Hacemos esto Y Eso La siguiente vez Tendremos Más juegos Y Más cositas Renzo No está, ¿no? Pero hoy veremos Si se cambia el nombre A Pepega Challenge Vale No hay ningún argentino Gracias al señor Pero hay muchos franceses Cuidado Mucho guiri Mucho guiri Voy a hacer a la primera Este mapa es el que menos Han jugado a los nuevos Creo, ¿eh? Creo que literal Dije lo mismo el otro día Las apuestas de que las habéis hecho Al final de top 1 Top coño Está mirando el chat ¿Las habéis hecho de top 1 O de top 3, gente? Las apuestas de esto Top 3 Vale, bien, bien, bien Estamos segundos Fuck my ass Ah Ah, cabrón Vale Vale, necesito Protección Vale Perfecto Hay un turno Me hubiese venido joya, ¿eh? Hostias Cuidado con ese cabrón No me... Y me la como, tío Me la como Y mira que la he visto Desde hace 5 años, ¿eh? Vale, no pasa nada Estamos bien Si me meto en el agua Saltaré O solo me jode Necesito monedas Yo tengo 0 monedas, tío No sé ni en qué ronda Vamos todavía, tío Vale Esto va a ser easy, gente O sea, esto lo voy a conseguir En 0, O sea, si no lo consigo en esto Lo consigo en la siguiente Esto va a ser el reto Más fácil de todos Me cago en la puta Que parió Ya empezamos Ya empezamos Con las tonterías Ya empezamos Con las tonterías En serio En serio Y me da 3 turbos de mierda Yendo octavo, tío 3 turbos de mierda Acuéstate y suda, chaval Esto la meta ya A este mapa no lo he jugado Lo he jugado una vez, gente Lo he jugado una vez Me da igual En la siguiente Mira, si me toca El circuito de Mario No lo garantizo Vale, circuito Hyrule Si sale circuito Hyrule Y no gano Ya me retiro Como la leyenda del gaming Ya me quito el cinturón De la leyenda del gaming Y no vuelvo a pronunciarme jamás Leyenda del gaming Si no, quedo top 3 En Castillo Hyrule Irina Sí O ha entrado un ladrón a casa O está jugando al Overwatch Por eso grita Bien, este mapa se me da un poco mal, eh Este mapa justo se me da un poco mal Así que Sedo humildes con las apuestas Porque No puedo garantizar nada No puedo garantizar nada, gente Let's go Vale Pidula de la esquina En esta necesitamos monedas Sí o sí, eh Literal, monedas Es la mitad de cualquier victoria Súper importante tener monedas En este juego Vale, bueno Tenemos protección anal Saltamos Yahu Yahu Vale Vale Uy Justo se ha calentado Justo se ha calentado Ganaré ¿Ganaré ya? ¿Será esta la partida La que gane? ¿En tiempo récord, gente? ¿En menos de 10 minutos? ¿Puedo seguir el challenge? Voy a callar porque... Porque sí Oye, dale protección, cabrón Ah, no puedo pillar la segunda, tío Soltamos súper rápido Protección Monedas de mierda, tío No tengo 10, loco Ya tengo 10, loco Necesito ya, eh No hay cajas aquí, tío Holy Uf, casi me la juego, eh Pensaba que no... ¡No! Estamos bien todavía, eh Misteriosamente Seguimos bien Solo necesito esta protección Y pillar a la luz ¿Serás cerda? ¿Serás inmunda? ¡Ay, no! ¿Qué hice? Pensaba que era una... He visto el rojo Pensaba que era una concha roja, tío Me la quería poner el culo Por eso le he dado ¿Bomba? ¿En serio? ¿Vamos? Mi objetivo es joder a esta... Tía, eh Te lo juro Mi objetivo es joderle... ¡La vida! No podía pillar la doble, eh Era jugársela mucho, tío Vale, tengo un turbo, eh Tengo un turbo Ojo, ojo Que me la puedo sacar Puede que a Fall Guys No gane Puede que al Fornito no gane Pero en Mario Kart Cuidado 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 Para Para, para, para Para, para Vale, voy a buscar GreenTickPNG Vale, voy a salirme un segundo Quiero pensar Claro, ahora que he conseguido esto ¿Qué hago? ¿Qué hago, gente? Ya he tocado el cielo Ya... Vete El tick lo voy a poner por mis huevos, eh Porque me lo he ganado El tick verde El tick verde Me lo como O sea, no me lo como Me lo pongo Como que me llamo Gesulín de Urique Imagen Bla, bla, bla Ahí está Examinar Ojo Está bien grande Coño Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay Ay, ay, ay Vale Vale, espete Voy a hacer una cosa ya Para tener esto guardado Para el futuro Lo voy a colocar aquí abajo Aquí Esto lo voy a agrupar Establecer Nombrar Copiar Agrupar Elementos seleccionados Y Hey Nuevas a todos Guavísimos Salen 777 Vale, ahora lo puedo mover libremente Y hacer así Chicos Este ha sido el resultado Del challenge De hoy No hemos hecho una mierda en Fornite Hemos tenido que grabar 100 subs No hemos hecho una mierda en Fall Guys Hemos tenido que grabar 100 subs Pero Hemos ganado en Mario Kart Así que ahora os toca suscribiros a vosotros Esa es la parte del challenge Que no os había contado hasta ahora Pero sí Ese es el plan Si yo gano Tienes que suscribiros a vosotros ¿Os gusta? Creo que es el mejor Sí Rubius Dos cosas La primera Gracias por todo lo que haces Mis días son mejores cuando estás en vivo Y me hace muy feliz verte crecer cada día más Espero algún día ser como tú Pues eres mi ejemplo a seguir La segunda Como te autodenominas la leyenda del gaming Cuando no derrotaste a las Valkyrias en God of War Cállate Si que las derroté Fuera de cámaras Vencer a Valdur está easy Mira Si tú me enseñas que tienes el logro De que te cargaste a Valdur En dificultad Dios Extremo Me lo pasas Y ya hablaremos Porque es Me costó lo suyo Sunigol Mucha palabra de subs Pero sí Las Valkyrias algún día las quiero hacer Las Valkyrias Algún día las quiero hacer Muchas gracias Suni Bueno es 10 Y al resto de GTA 2 Suscríbete a mí Muchas gracias chicos Pásatelo solo a puños Si macho Vale chicos Pues ahora que hacemos Ahora me he quedado vacío Hemos completado el challenge A lo mejor para la siguiente vez Rentaría Poner Bueno claro Más juegos a lo mejor Pero ¿A qué jugamos gente? Echamos otra partida Por los goles Es líder Me apetece echarme otra La verdad me ha salido poco esto Me voy a echar una más De Mario Kart Me voy a echar una más De Mario Kart Ya hemos ganado Pero Me apetece Me apetece un Mario Kart más Porque así Así Recubráis puntos Los que habéis perdido Me he hecho un par más De Mario Kart A ver Dejo esto aquí Pues facilito gente Facilito Claro ya no cuenta El challenge Esto ya es solo En plan Por deluls De hecho lo voy a quitar ya Pero challenge completado chicos Os ha gustado el primer día El primer día Del Leyenda challenge Si se os ocurre algún Nombre mejor Decídmelo Pero tiene que contener La palabra challenge Big Blue Tiene que contener La palabra challenge Y la semana que viene El domingo que viene Hacemos lo mismo Pero con otros juegos Podemos tener los mismos juegos Pero también añadiremos Otros a la ruleta ¿Sabes? Y que salga lo que El señor quiera Me pega challenge Tepa challenge Zunday challenge King of the challenge Susurad y challenge No apuestes por Rubius challenge Poca gente está confiando En mí ahora Después de haber enseñado Mis dotes PAM 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 A ver, quedo primero en esto también Quedo primero en esto, me la suda, ¿eh? ¿Cómo? Tenía protección Tenía protección, animal Tenía protección ¿Cómo coño me ha dado? Cedric ¿Ahora? Me pongo esto en el culito Vamos a la última ronda Perfecto Uy, no le he dado, tío, que puta Va, a lo mejor se la come, ¿eh? ¡Ay, que ay! ¡Ay! No seas malo No seas malo ¡Fuck! El de adelante parece el hombre negro, tío De los migueros ¡Uf! Necesito speed Speed No, mierda ¡Ay, no! Mierda, pensaba que me daba, ¿eh? Bueno, segundo Está bien, está bien, gente Está bien Vale, la apuesta se ha ganado Ahí está Top 3 Facilito Facilito Una más, una más, una más Está siendo demasiado fácil esto, gente Está siendo demasiado fácil Me pega challenge Me gusta, me pega challenge Y podríamos hacer en plan como ¡Wow! Debajo del contador, ¿vale? Debajo del contador tan épico que tenemos Y de gente Mira Aquí se ha ido toda la producción Todo el dinero de la producción se ha ido en esta animación Para lo otro no daba Pero para esto, en plan, molaría que tuviera esto Y que arriba pusiera Me pega challenge Tan con palabras épicas, ¿sabes? ¿Cum challenge? No ¿Conocéis algún diseñador de logos guay? Que pueda hacer en plan ahí algo chulo Bancarrota challenge Eso me gusta Es verdad Algo con dinero ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? Mierda, ¿me la como? No Lunópata challenge Claro, pero si fuera ludópata Yo saldría ganando con algo Pero literal no he ganado nada Solo he perdido dinero haciendo esto Aunque gane la partida Yo no me llevo nada a cambio ¡No! Sabía que me la iba a comer Sabía que me la comía entera, tío Bueno, espérate Que esto se lo comen también Me cago en la puta que parió Vale, os jodo el culo a todos Dos mexicanos Una española Lo que me faltaba Ya han entrado todos estos snipers Ya están aquí Vale No me toquéis la pole Vale, puedo robar esto por lo menos Algo robo Bueno Vale, eso va a golpear a varias personas Sobre la venta Así que me sirve No me da tiempo a ir ahí, ¿eh? Vale, bien Vale, bien, 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 bien Bien Usamos un par de turbos No me toques la Y me quita la moneda La única moneda que puedo coger Me la quita, tío Bien, 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 bien Última ronda, ¿eh? Se puede venir Se puede venir Oh, qué buena esta Creo que después Después de haber jugado a este juego Durante cinco años Creo que es la primera vez Que uso ese atajo En este mapa Ay, ¿por qué no he hecho El salto especial, tío? Oh, oh Cuarto Cuarto, tío Por uno Por uno, tío Me pego la challenge Sí Esta estación Teletron Estoy literalmente Que no confía en mí En este mapa Yo ya Yo ya Me jubilo Siento que he soñado esto Esta parte exactamente ¿Qué cojones? Eso se llama Dejabú, hermano Y nos pasa a todos Mucha gente dice Que es porque Has vivido algo Súper similar Anteriormente Y que lo recuerdas Pero mal Y no es exactamente Lo mismo Solo que se ha repetido algo Pero otros dicen Que el dejabú Realmente significa Que ya has vivido Tu vida Varias veces Y de muchas maneras Distintas Y que justo esta parte Se ha repetido Y por eso la recuerdas Recuerdas tu otra vida O tus otras vidas Has muerto Y has renacido Más de cien veces Pero tú Conciencia no lo sabes Su mente Eso no está preparado Para saberlo No me toquéis la polla Cabrón Vale, eso lo tiro Vale, Sofía Joder Estoy fino, eh En mi mapa Encima En mi mapa Encima No pasa nada Remontamos Remontamos Remontamos, gente Easy peasy Llegamos un par de turbos Nos ahorramos para Vale, bueno Voy a gastarme esto ya Para pillar el busteo este Lo siento mucho, machote Y ahora uso El turbo aquí En mi sitio favorito Aquí Mira, me cago Me cago en tu Noveno Está bien Te estoy dejando Que se confíen Rata Dame, dame Dame una bala Dame una bala Dame una bala ¿Tienes mierda de estas, tío? ¿En serio? Facilito Uy, casi me como la mierda esa No me tiras la bomba, eh No me tiras ¡Eh! ¡Me empujó el gordo! Tronco Esta gente Dispipol Vale, mazo moneda Eso está bien Se remonta, eh Easy clap No estoy preocupado, la verdad No me preocupa Absolutamente nada Ahora mismo en este mundo Estoy chilling Top 3 Ya está Lo tenemos, gente Rata Sabía que lo iba a suar El Cedric Que se me odia, eh El puto Cedric El Cedric Que se me odia, tío Va por mi siempre El cabrón La rata asquerosa ¡No! Hemos ganado el Chalice ¿Por qué seguimos jugando este juego? Gente, ya hemos ganado Es que es normal No, no juegas motivados, gente No juegas motivados En la locura ¡Gracias!